este filtro te enseña cómo te verías con el cabello amarillo y ojos azules empecemos y muchos dicen de qué Don Pollo un vídeo más mi gente para pedir adiós coño a porque tiene un filtro yo dije vea que hay esta maldita cara que me está saliendo aquí no así no por favor paren los memes déjense detalle y por último un vídeo más mi gente para pedir el tiempo y que quiera pedir su tiempo que lo pierda por esta pizza me la voy a comer yo con salsa y picante nos fuimos empecemos de un segundo